Junto a Dios no hay temor, junto a Dios hay amor, junto a Dios hay bendición, se acerca el día de la revelación, los siete sellos fueron destapados, alzó la mirada al cielo y veo la estrella brillante que nos guía al este, con mi señor, cueste lo que cueste, yo le serviré sin temor, porque el todo lo ve y nadie le puede esconder, no haber raza ni color, te mando la bendición. Junto a Dios no hay temor, junto a Dios hay amor, junto a Dios hay bendición, el león me hace fuerte contra Babylon, Me siento dichoso de servirle Le agradezco por la vida y el camino El cual me has mostrado ya Eres mi luz, mi roca, mi fortaleza Guíame con rectitud, haz justicia por tu gran poder Encendiendo el fuego de mi interior Alabanzas al creador, al creador Junto a Dios no hay temor Junto a Dios hay amor Junto a Dios hay bendición Se la si hay one mighty Junto a Dios no hay temor Junto a Dios hay amor Junto a Dios hay bendición Se la si hay one mighty Alabanzas a tu nombre santo Vamos a Sayon en caballo blanco Con amor puro y devoción Porque eres el todopoderoso del universo El dador de la vida El que me dio la dicha de tener una buena familia Agradezco que me hayas elegido para cantarte Eres mi protector El león conquistador Estás dentro de mi corazón Siguiendo a Nati Dred Con la repatriación Todos unidos con amor Mira tengo paz interna Me mantiene alerta Mira mi liberty Me alienta Para seguir en pie en la batalla Cada mañana orando al creador Abran los ojos Nati Dred Que vamos a la batalla con Yaya Siempre adelante con las alabanzas Llegaré triunfante por donde ande Con el mensaje para la nación Las garras de león son de mi protección Porque cada paso que doy Es el latido de mi corazón Flameando a Babilón Porque voy en caballo blanco Al monte santo El reino de Dios Ha llamado Junto a Dios No hay temor Junto a Dios Hay amor Junto a Dios Hay bendición Solo si hay One mighty Junto a Dios No hay temor Junto a Dios Hay amor Junto a Dios Hay bendición Solo si hay One mighty Las revelaciones están claras Los países pelearán Pero el reino de Yah Siempre brillará Somos ondados de su majestad imperial Ailes a la CIA El primero Vamos en caballo blanco Millares de gente nos atacarán Pero cuando vean el resplandecer de Yah Se arrodillarán Y suplirán el perdón Se unirán a la batalla final Contra Babilón Saldremos triunfantes Y en el monte santo Andaremos como hermanos Mamarse unos a otros dijo Su majestad imperial Haile Selassie Y ya Blastafari Blastafari Bless I and I